¿Qué es el turismo de aventura? Lo que hicimos es empezar a sumar una nueva opción a la oferta turística del municipio. Mira, esta actividad de aventura, pues, consistió en hacer un recorrido con tres actividades. Propiamente, la primera parte fue un recorrido en vicio de montaña, ¿no? Por la zona del volcán Apastepec, en una ruta, pues, con bastante valor escénico, ¿no? Por el paisaje que tiene, este, contacto con la naturaleza. La segunda actividad, posterior a la bici de montaña, fue hacer un descenso a rappel en la cascada Velo de Novia, con aproximadamente 40 metros de altura, ¿no? Y cerramos ese día con la última actividad, que fue precisamente una caminata de aproximadamente un kilómetro, también en la misma zona, pero en específico para visitar la cascada Ashoshoptic. Mira, sí, en esta ocasión tuvimos a bien invitar, básicamente, a operadores, a turoperadores de la región, básicamente Teciutlán, Tlatlauco y Coetzala, ¿no? Que, pues, también por la experiencia que ya tienen en el tema, fue más bien como dar a conocer el producto, ¿no? Que vivieran la experiencia de aventura, pero más allá de eso, también que nos contribuyeran con sus opiniones, en base a la experiencia, para afinar detalles, literalmente, como uno dice siempre, para pulir el producto final y ya esté disponible para sumarse a la oferta del municipio. Sí, desde luego, desde luego, bueno, porque, pues, se planeó cada detalle, ¿no? Se vieron, pues, toda la logística, el tema de los equipos, los tiempos, los tiempos para descanso, porque aunque es cuestión de esa aventura, pero finalmente se piensa, pues, en todos los temas, desde el tema del desayuno, la logística, los traslados, el equipo, los guías, pero finalmente fue una jornada bastante interesante, con la que nuestros invitados se fueron con un muy buen sabor de boca. Así es, mira, en esta actividad, en este producto, oficialmente se denomina Aventura al Natural, ese es el nombre oficial de este producto, insisto, está integrado por tres actividades, bici de montaña, rapel en cascada y una caminata. Sí, regularmente en este tipo de, cuando hablamos de un producto, es que no nada más son las actividades por sí solas, sino que estamos sumando más elementos, ¿no? Como es el tema del servicio de alimentos, servicio de hospedaje, el servicio de guías. Entonces, eso nos permite, en suma, pues, tener como resultado un producto ya integrado, donde participan diferentes prestadores de servicios, y la intención es, precisamente, contribuir a la economía local y, desde luego, pues, ser un pretexto, como siempre lo hemos mencionado, o un motivo más de visita a nuestro municipio. Sí, definitivamente, ahorita nos queda muy claro que, ante la nueva normalidad, toda la reactivación económica y, en específico, del sector turístico del municipio, no se puede hacer por sí sol, lo tiene que ir de la mano, pues, con el tema de los protocolos sanitarios, que en su momento, pues, nos ha indicado puntualmente la Secretaría de Salud, de la mano de la Secretaría de Turismo Federal, y nosotros, pues, lo que hemos estado haciendo es, justamente, adoptarlos, adaptarlos al contexto local, y, pues, mientras sea así, pues, nosotros seguiremos impulsando esta reapertura de forma responsable, porque, pues, es la salud de quienes operan la actividad, de quienes ofertan el servicio, pero también pensando en la salud de quienes visitan. No, pues, solamente que estén pendientes, ya estaremos sumando próximamente otro producto más, y, pues, ya con eso estaríamos cerrando la oferta, que ya estará disponible, a través ya de un tour operador ya local, ¿no?, de forma oficial, ya se estará ofertando, ¿no?, ya la actividad, y, pues, estamos aquí a sus órdenes, como siempre, en la oficina de turismo, en un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y los fines de semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.